Así es. La División de Honor es nuestro objetivo y principal de lo que es la temporada. Otros años previo a la División de Honor salimos por la Liga Vasca, que este año, por una decisión de la Federación, no hemos podido participar y lo que hicimos fue un torneo que la verdad es que sirvió de poco y por lo tanto, pues sí, se nos ha hecho largo este momento, sí. Y lo peor, que seguimos casi casi sin referencia respecto a cómo están el resto de equipos, pues a no tener una Liga como puede ser la catalana o la madrileña, donde el nivel es más alto y eso yo creo que al final también te da un punto que este año, por ejemplo, pues no va a tener el que hecho. Eso es lo que nos tememos. Evidentemente en Madrid y en Barcelona hay más equipos, la Liga es bastante más competitiva que la nuestra y la realidad es que, bueno, tenemos unas referencias más que nada de las jugadoras, de lo que nos dicen, pero evidentemente no clara. Bueno, empezar, bien, importante, porque lo vimos hace dos años, cuando se empezó con una derrota en casa ante un equipo asequible, la temporada pasada lo contrario, se ganó al Krat y eso yo creo que asentó bastante al equipo en esa primera jornada y ahora recibís al Majadonda, un equipo que, bueno, pues nunca se sabe por dónde te va a salir, es un equipo que evidentemente año tras año parece que anda mejor, pero lo importante este domingo es empezar con una victoria. Muy importante, y más si... En una liga tan corta además, ¿no, Antoni? Sí, efectivamente, son solo siete partidos y encima estamos hablando de un partido que jugamos en casa, por lo tanto tenemos que ganar de cualquier forma. Yo tengo esperanzas, la verdad es que están saliendo bastante bien las cosas en las últimas semanas, nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, a falta de partidos contra equipos femeninos, pues no somos... Enfrentaba equipos del club, eh, de categorías inferiores, y eso pues creo que nos ha permitido llegar con el ritmo adecuado al primer partido de este domingo. El propósito de esta temporada, meterse de nuevo en los play-offs, el año pasado su campeonato, meterse en los play-offs o habrá que ir como está ahora de moda partido a partido. Lo correcto es eso, ir partido a partido, o sea, la realidad, pero siempre hay que tener un objetivo final, y el objetivo final nuestro es meternos en play-offs. Se consiguió el año pasado, yo creo además de forma... Brillante. Pues, pues muy brillante, y sí, no queremos descartar el entrar de nuevo entre los cuatro mejores equipos, al menos entre los cuatro primeros mejores. La clave va a estar en los partidos de fuera, ¿no? Porque en casa recibís a todos los de Madrid, si no me equivoco, al recién ascendido Hortaleza, al Sklum Sanse, al Pozuelo, que es otro de los rivales a batir, y al Baja Onda. Pero fuera, vaya calendario con el INEF, con el Geyer, y con el actual campeón, el Krat. Sí, es lo que ocurre, cada dos años se repite el calendario, de jugar en casa o fuera, y lo que el año pasado jugamos en casa, que fueron, como dices tú, Krat, INEF y Geyer, pues este año nos toca fuera. Muy difícil, la verdad es que es muy difícil, pero hay que jugarlo, evidentemente no hay más remedios así, y sabiendo que va a ser así, y empezamos la liga. Yo creo que si nosotros los partidos de casa los sacamos adelante, que yo creo, y estoy confiando que sí, pienso que contra Geyer podemos ganar, y a INEF le podemos pelear el partido también en su casa. El Krat es un equipo más difícil, yo considero que es un equipo, bueno, y veremos además, claro, quizás nos vamos a encontrar con un equipo más asequible, como fue de la primera, o sea, de la liga regular en el año pasado, y evidentemente en las finales estuvieron los, estuvieron las nozelandesas, que marcaron una diferencia, pues insalvable, ¿no? Pero bueno, el Krat en su campo es un equipo que sabe hacer las cosas muy, muy bien, la verdad. Última cuestión, Antoni, sobre la plantilla, ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada, más o menos se mantiene a bloque, imagino. Se mantiene el bloque, y no solo eso, sino que encima, pues bueno, pues han pedido unas cuantas jugadoras nuevas, algunas que ya jugaban a rugby, por lo tanto, pues yo creo que nos van a aportar. Tenemos dos, bueno, dos bajas considerables, una es la de Bárbara, Bárbara Plaque, como tiene que jugar el preolímpico, tiene que disputar el mes de mayo, pues bueno, pues no, ni ella ni todas las preolímpicas, o las que van a disputar ese preolímpico, van a jugar, evidentemente Bárbara es una baja muy, muy importante, y estamos con Carmen, con Carmen Pérez, que en los primeros partidos no va a poder estar, esperemos que para un poquito más adelante pueda estar.